La Virreina Nacional de la Vendimia y quien hizo historia por convertirse en la primera representante departamental en ser electa siendo madre, forma parte de una campaña publicitaria que lanzó recientemente la Municipalidad de Tupungato. María José de Imarco junto a su hija Emma y su novio Emiliano participaron de la propuesta que incluye un spot central, varios cortos y piezas gráficas. Se trata de la primera vez que el municipio del Valle de Uco tiene una promoción propia que circula por toda la provincia. Allí se muestran paisajes emblemáticos de esas tierras como el Cordón del Plata, el Cristo Rey del Valle de Tupungato y el Monasterio del Cristo Orante invita a trasladarse allí para disfrutar la Semana Santa. De la campaña también participaron otras reinas y virreinas nacionales que fueron coronados en nombre de Tupungato, Florencia Moreno Tos, reina 2008, Agustina Cano, virreina 2014, y Noelia Blanco, reina 2002, junto a su esposo Marcos y su hija Cira. También se sumaron actores de todas las edades. Tal como explicaron desde la comuna, se trató de un proyecto que venía gestando la Dirección de Comunicación y Prensa desde diciembre del año pasado y está pensado estratégicamente para las redes sociales. Fue grabado durante cuatro días luego de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2018. Estamos evaluando que Tupungato tenga una promoción de este tipo a nivel nacional para el próximo verano, por lo que lo consideraron una prueba piloto, adelantaron desde allí.